¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Epsilon en Minecraft! El día de hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, aunque como siempre, hicimos un directo antes de este episodio. ¿Se acuerdan del bug del arco? Ya está arreglado, miren. Ya puedo disparar flechas otra vez. Es que en el directo no sé qué pasó. Y ya no podía disparar flechas, pero parece que todo se arregló simplemente teletransportándome otra vez. ¡Uy, uy! ¡Uy, mira un raptor cayendo del cielo! ¡Válgame! Esto lo tengo que ver con mis propios ojazos tapatíos. Raptors cayendo del suelo. No, hombre, eso sí es nuevo, ¿eh? Eso sí es nuevo. Lo que hay que ver. Lo que ve uno en estos días. Raptors que caen de... A ver si le atino, a ver si le atino. ¡Le doy! ¡Ay, le di! ¡No puedo creer! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Espérate, 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 que tú sí matas a mis perros. ¡Métanse, perritos! ¡Ay, hay uno adentro de mi casa! ¡Híjole, maté a mi perro! ¡Maté a uno de mis perros! ¡No puede ser! ¡Métete, perro! ¡Perro! ¡Ah! Ya, ya se lo echaron, ¿no? Sí, ya se lo echaron. No, no se lo han echado. No se lo han echado. ¡Vénganse, métanse! ¡Los dos! Creo que ahora sí. Creo que ahora sí se lo echaron. Ahora sí escuché como un... ¡Au! Así que ahora sí se lo... ¡Pobre perro! Era tan joven. Creo que era el cachorrito que acababa de creer. Bueno, no pasa nada. Vamos a darles de tragar a este y a este para que hagan más perritos. Eso. Ahora, levántate. Levántate. Y píquenle. Eso. Píquenle felices y contentos. Y ya que le picaron, te agachas, te agachas. Tú, cachorrito, trágale. Eso. Y te agachas. Bien. ¡Qué bueno que tengo carne podrida aquí en la casa! Si no, ¿qué le doy de tragar a los perros? Tengo un montón de cosas aquí inútiles. Déjenme dejar lo que no necesito. Por ejemplo, esto. Por ejemplo, el trigo este ya no lo voy a ocupar. ¡Ah, caray! Pero estos raptors de colores, ¿qué les pasa? ¿Y cómo es que uno se metió a mi casa? A ver, en primer lugar quisiera saber... ¿Cómo es que uno de ellos se metió a mi casa? Más bien apareció dentro de la casa, ¿no? Porque se dieron cuenta que estaban como que spawneando en el cielo. Y al estar mi casa en el cielo, eso significa que... Bueno, por lógica, alguno tenía que spawnear dentro de mi casa. ¿Qué más tengo que dejar? La calabaza. Todo esto me lo llevo. Pero lo vamos a guardar porque ahorita no lo necesito. Ahorita no es tiempo de estar acomodando nada, Epsilon. Estamos grabando episodio. Esto lo tenías que haber hecho antes. No, las flechas sí las dejo acá. Estas flechas sí. Bueno, el bug del arco ya está solucionado. Y quiero hacer un pequeño detalle antes de... Antes de avanzar con lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque hoy nos vamos a hacer un ejército de bloquecitos. Todos estos que ven aquí... Los voy a convertir en un ejército. A todos y cada uno de ellos le voy a dar armadura. Sí, de oro, de diamante, de obsidiana, de hierro. Creo que de esmeralda ya no hay. Ya nada más hay de esos cuatro. Hay de piedra y de madera. Pero no sé si valga la pena darles armadura de piedra y de madera. Porque son muy débiles. No, de hecho la de piedra es fuerte. La de madera es débil. Pero la de piedra sí es... Sí es un poco más fuerte. Entonces ahorita vemos. Vamos a tener un montón de bloquecitos aquí. Y se va a convertir en el escuadrón bloquecito. El escuadrón bloquecito. Pero para eso... Bueno, antes de eso quiero hacer un pequeño detalle. Y para eso voy a necesitar piedra de esta. Piedra normal. Y con esta piedra... Es que tengo mis armas y no las he podido acomodar. Y tengo muchas ganas de acomodarlas, ¿saben? Entonces necesito hacer un montón de estos. Ahí está, tenemos nueve. Creo que tengo nueve armas. Así que está bien. Está bien así. Y luego, aparte de esto, ¿qué más se necesita? Déjenme acuerdo, déjenme acuerdo bien. Creo que ocupo madera. Ocupo cuero. Que aquí lo tenemos. Y lo que tengo que hacer es el siguiente crafteo. Chequen, ¿eh? Hacemos palitos. Estos palitos los ponemos aquí como forma de marco. Digo, esto ya lo saben hacer ustedes. Es un marco cualquiera. Para hacer de estos. Pero aquí el asunto es que si yo pongo uno de estos. Y pongo uno de estos. Se convierte en esto llamado showcase pillar. Showcase pillar. Así como lo están escuchando. Y si yo pongo esto aquí. Esto aquí. Esto aquí y esto aquí. Y esto aquí. Con estos se supone que puedo poner mis armas. Pero ahorita lo vamos a checar. Chequen. Vamos a agarrar este arco. Lo voy a poner aquí. Y si yo le doy click derecho a esto. Mira nada más. Qué chulada de arco, ¿eh? Hasta me gusta como para miniatura. Es que se ve muy bien. Se ve muy bien. Me gusta cómo se ve esto de... De los arcos dando vueltas y la fregada. Tú también espada, ven conmigo. Tú también espada, ven conmigo. Es que eso de tenerlos así pegados en el... En la pared como que no me simpatiza mucho. Me gusta más cómo se ven así. Obsérvenlos. Obsérvenlos. Lo único que no sé. Es si conservan el encantamiento. Lo voy a averiguar con el hacha. La voy a poner. Pues sigue... Sigue brillando como si estuviera encantada. Así que... Quiero pensar que sí. Ahora, ¿cómo los quito? ¿Cómo recupero mis cosas? He aquí un pequeño detalle... Que no... Con el que no contaba. Hola. ¿Me regresa mi hacha, por favor? Hola. Hola. ¡Carajo! ¡Ya no puedo agarrar mi hacha! ¿Qué está pasando? Ya empezó a llover. No, hoy es un día triste. Hoy es un día triste para... ¿Cómo agarro mi hacha? Ah, ya veo. ¿Te agachas? Ok, ok, ok. Te agachas y le das clic derecho. ¡Ah, ya! Bueno, ya me estaba espantando. Y sí conserva su encantamiento. Lo cual es muy bueno porque entonces puedo poner las armas chidas como esta, la de Rosite. Y cuando la recupere, sigue teniendo sus mismos encantamientos. También mi arco este super poderoso. Lo ponemos así. Y así lo recuperamos. ¡Excelente! ¡Qué bien, qué bien! Ahora sí puedo quitar estos. Y con estos puedo hacer más. Estos los puedo utilizar para hacer más pilares de... 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 De Showcase. Y con ellos exponer más armas, ¿no? Este es un arco cualquiera. Es un longbow. Creo que la cualidad del longbow es que llega a las flechas más lejos. Pero no es como que yo ocupe tanto eso. Digo, mi puntería no es la mejor, pero es buena. Así que no quiero ocupar el longbow. Lo que sí es que puedo hacerme un arco con esto que se llama Steel. Ehm... Miren, con esto... Y un arco de hierro, puedo hacerme un Steel Bow. Pero ahorita que me acuerdo, hay un arco que se puede hacer todavía mejor que este de Blaze. A ver, vamos a calarlo. Vamos a calarlo a ver qué tal funciona. Y si no me parece como para llevármelo, pues lo dejamos ahí, ¿no? ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? ¿Necesito varitas de Blaze? No, no, no. Ya chequé bien cómo se hace. Primero tenemos que reforzarlo. O sea, ponemos el arco este normal. Ponemos piedra de este lado. Ponemos uno de madera aquí. Y creo que otros tres de cuerda. Y se convierte en esto. Un arco reforzado. Ahora sí, vamos a ocupar el hierro. Y cuando ponemos el arco aquí. Y le ponemos los tres de Iron. Y la cuerda se convierte en un Iron Bow. Ya que tenemos el Iron Bow. Entonces lo convertimos en el de... En el de... Este. En el de Blaze. Que necesita un bloque de oro. Bueno, un lingote de oro. Y dos bloques de infiedra. Entonces... Entonces no necesita la vara de... No, sí necesita la vara de Blaze. Pero aparte necesita esto. ¿Dónde tengo la piedra? Aquí está. Aquí tengo esto. ¿Y qué más dijimos? Uno de oro, ¿verdad? Ese sí lo tengo. Ese sí lo tengo conmigo. Ponemos el... Este aquí. Ponemos aquí estos dos. Ponemos aquí estos dos. Y el lingote... Oh, que la fregada. No traigo el lingote conmigo. ¿De veras? Ponemos... Ahora sí. Esto. Esto por acá. Esto por acá. Y esto por acá. Y se convierte en un Blazing Bow. Pero... El Blazing Bow todavía tiene una evolución más adelante. Y es que... Si le pongo dinamita de este lado... Se puede convertir en un... Explosive... Explosive Bow. ¿Qué significa eso? No sé. Pero quiero pensar que cada flecha que lance... Va a explotar como dinamita. Pero para eso necesito dinamita. ¿De dónde la saco? No tengo dinamita. No he conseguido dinamita en todo Epsilon. ¿En serio? Bueno, pero tengo arena. Un poquito. Y según yo, para hacer la... Dinamita se hace así. No, creo que es al revés. Creo que es al revés. Así. Y luego... Esto así. Y así. Sí. Así se hace. Tengo uno de dinamita. Digo, no es... No es suficiente. Me falta más. Pero nada que no se solucione... Que nada que no se solucione saliendo de expedición, ¿no? Vámonos de aquí. Nos largamos. Y vamos a conseguir un poquito de arena. Al cabo, la playa la tenemos aquí cerca. El ejército de bloquecitos ahorita lo vamos a hacer, ¿eh? El ejército bloquecín. El ejército auxiliano va a esperarse un ratito. Mientras yo vengo a conseguir un poquito de arena. Arena. Mira, los raptors. Esos asesinos siguen ahí. Pero están en el agua. ¿No se ahogan? Creo que no. No se ahogan esos infelices. ¿Qué pasa si los mato? ¿No dropean nada o sí? Ya los maté y no me dropearon nada. Así que... Creo que sería un desperdicio si... Si los empiezo a matar ahorita. Vamos a quitar esto rápido. 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 Bien. 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 Es que ¿para qué lo estoy quitando con la mano? Si puedo quitarlo con mi pala. Pues aquí la tengo, hombre. ¿Qué tanto estás batallando, Epsilón? Por favor. Solamente a ti se... ¡Quítese! Solamente a ti se te ocurre batallar a estas alturas. Mira. Tengo uno de experiencia. ¿De dónde lo saqué? ¿Quién sabe? Pero tengo... ¿Me dan experiencia por craftear? Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa nadie te da experiencia por craftear. A ver. Entonces dijimos que es así. Y es... Así. ¿No? Sí. Excelente. Uno más. Uno más de dinamita. Y estamos listos. A ver. ¿Cómo era? Dijimos los tres de dinamita y la cuerda. Bien. Esto es así. Ponemos tres de dinamita por acá. Y la cuerda de este lado. Ahora. No creo que sea buena idea probar aquí este arco. La verdad. No lo creo. Escucho un pájaro. Escucho a un pájaro. Que está sobrevolando mis tierras. ¿Pájaro? Escucho al señor pájaro. Pero no lo veo. Bueno. Vamos a probar el arco. Me da miedo, ¿eh? Porque con eso de que ya me hacen daño las caídas. No me siento seguro a menos que esté en tierra. Óyelo. 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 Se escucha muy cerca. Bueno. Vamos a lanzar una flecha por allá. A ver qué pasa. A ver si es cierto que explota. Vamos. Pues. A lo mejor la lancé demasiado lejos, ¿no? La lancé demasiado lejos. No sé si desde allá no se alcanza a ver la explosión. ¿Quién sabe? Vamos a lanzarla un poquito más para acá. ¿Hola? Me dijeron que este era un explosive bow, señor. Y no es cierto. Me lo dijeron y me lo juraron por su vida. Que este era un explosive bow. Y me mintieron. ¿O será porque está lloviendo a lo mejor? Porque cuando llueve tampoco se prenden estas flechas. Bueno, sí se prenden, pero no encienden al objetivo. Entonces, si lo lanzo aquí abajo. No, de todo. A lo mejor le tengo que dar a un enemigo. ¿Quién sabe? Vamos a probar. Me estoy decepcionando. Decepción over 9000. A ver. Por aquí hay fuego. No, aquí no va a aparecer nada. Porque precisamente eso. Hay fuego, hay lava. Así que olvídenlo. ¡Oh! ¡Sí explotó! Oye, pero qué bueno. Explota nada más cuando le das a un enemigo. Pero no cuando... ¡Oh! Y los mata de un flechazo, eh. ¿Y me hace daño a mí? Digo, me voy a poner aquí cerca de este pececito y le voy a disparar. Sí, sí me hago daño a mí mismo. ¡Me hago daño a mí mismo! Pero lo mejor de todo es que no revienta lo que hay alrededor. O sea, sí me hace daño mi propia explosión, pero no destruye los bloques que están alrededor, lo cual está muy, pero que muy bien. No estaría de más llevarme... No estaría de más encantarlo con infinidad, eh. Lo voy a encantar con infinidad. ¡Vamos, vamos, vamos! Este arco se merece que le pongamos infinidad. Poder y lo demás, pues... No creo. Bueno, ahorita por lo pronto no, pero la infinidad sí, vamos a sacar un poquito de experiencia. Vamos a ver primero cuánto ocupa para la infinidad. Necesita 11. Ok, vamos a sacar esa experiencia. La experiencia justa para la infinidad. 11. Exacto, exacto. Aquí ponemos... Y le ponemos infinidad. Y... Encantar. ¡Guau, eh! Me esperaba de todo. Pero... No me imaginé que iba a ser tan poderoso como... Como el Blazing Bow. Aunque, bueno, creo que el Blazing Bow es un poco más fuerte. Pero de qué es poder... Bueno, el Blazing Bow tiene poder... Está full el Blazing Bow. Entonces, si ponemos este a full... ¿Quién sabe cuánto daño podría hacer? A los pájaros esos los mata de un golpe igual que... Que mi otro arco, así que... Creo que no hay problema. Este se merece estar en el pedestal. Definitivamente se merece estar en el pedestal. Ponemos este aquí. Ponemos esto acá. ¿Este qué es? Base pillar. No, showcase. Es esto. Ok, ponemos estos aquí. Sacamos esto. Y tenemos otros showcase. Que los vamos a poner aquí, aquí, aquí. Y aquí. Bien. Tenemos para poner un montón de armas más, eh. ¿Qué otras armas puedo craftear? Es que hay un montón de armas que puedo hacer. Eh... Y que no he hecho. Y tengo los materiales para hacerlas, pero... Creo que ninguna de las espadas que puedo craftear es tan poderosa como esta que tengo. O como la de Zafiro. No estaría de más buscar al comerciante ese que me vende Zafiro. A ver si podemos hacerle un cambalache, ¿no? Vamos a sacar estos bloquecitos. Pero vamos a dejar la basura. Bueno, vamos a guardarla por lo pronto. Por lo pronto vamos a guardarla. Ya después, eh... La acomodo yo. Para no entretenernos en este capítulo haciendo eso. Vamos a sacar primero a los bloquecitos. Que si los hago todos a la vez. Voy a terminar muriéndome. Si se me ocurre poner a todos los bloquecitos a la vez me van a consumir toda mi vida. Ahí va uno. Sentado. Ahí va otro. Sentado. Es que me consumen vida, vean. Cada vez que hago aparecer a uno. Me consume vida. Pero como no son de mucho nivel. No me consumen demasiado. Eso quiere decir que si clorofilo lo hago aparecer otra vez. Ahora sí debe de... De matarme casi, ¿no? De tanta vida que tiene. Es que creo que me quitan el equivalente de vida a lo que ellos tienen. Sí, mira. Estos monitos de vida, ¿cuánto tienen? A ver. Tienen cinco de vida. Sí, y es justo lo que me quitan. Cinco de vida es justo lo que me quitan, miren. Ok, ya, ya voy comprendiendo esto. Ya lo voy comprendiendo. Ejército de cubitos. Espérense aquí. Nuevos reclutas. Ustedes están a punto de... Déjenme los formos. Los voy a formar para la miniatura. Ustedes están a punto de unirse al ejército más poderoso del planeta Tierra. El ejército más cochino. El ejército epsiliano. Nada más permítanme, les voy a hacer sus armaduras. Necesito oro. Necesito hierro, diamante. Necesito también, ¿qué más? Dijimos obsidiana, claro. Necesitamos obsidiana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Obsidiana. ¿Piedra? Puede que la piedra... Alguno que otro lo hacemos de piedra también. Creo que es buena idea. Así. Y ya, vamos a hacer con esto. De hecho, creo que las mejoras de piedra las tengo por aquí en algún lado, ¿eh? En algún lado dejé las mejoras de piedra de... De clorofilo. Pero bueno, nada, me cuesta hacer otras más. Necesito flores. También. Eso es una de las cosas que ocupo. Ok. Ahora, esto, si mal no recuerdo, se hace así. Ponemos esto. Y ponemos esto, ¿no? Y tenemos un tier 1 de esto. Y hacemos esto. Y tenemos un tier 1 de esto. Y esto. Y tenemos tier 1 de esto. ¡Ya los quiero ver a todos de colores! Se va a ver muy bien esto. Se va a ver... Oh, creo que es con piedra labrada, ¿eh? Digo, creo que es con piedra normal. No funciona la piedra... La piedra labrada. Tiene que ser con esta piedra. A ver. A ver, chichicheto. A ver, chichicheto. Sí. Es con piedra de esta. Madera. No sé si hacerlos con madera. Pero está bien. Los hacemos con madera también. Digo, no es como que me cueste algo. Si veo que está muy debilucho, pues... Le quito su mejora y se acabó, ¿no? Otros de hierro. ¿Cuántos cubitos tengo? Ya ni me acuerdo, ¿eh? Ya ni siquiera me acuerdo cuántos cubitos tengo. Ahí está. Otro de oro. Y otros de... Otro de diamante. Para que no digan, para que no digan. Y otro de... Piedra. Sí. Y otro de obsidiana. Estoy haciendo mejoras como si nada. Ahora sí vamos a ponérselas. A ver, ¿cómo va a quedar el ejército? Usted, señor, se pone de hierro. Válgame. Usted, señor, se va a poner de oro. Válgame. Usted de obsidiana. Usted de... Diamante. ¡Wow! Él salió ganador, ¿eh? Ese de allí salió ganador. Vean, el de oro no le subió nada a la vida. Sigue teniendo 5 de 5. Creo que la mejor es la... La que te da más vida es la de obsidiana. Y la de oro y la de hierro están más o menos... Más o menos iguales. Tú una de piedra. Y tú una de madera. Mira, la madera sí le subió vida. ¿Puedo creer que la de madera sube y la de oro no? No, no, hombre. No, hombre, eso sí. Eso sí es el colmo, ¿eh? Eso sí. Y creo que hice las mejoras justas, ¿eh? Hice las mejoras exactas. No, de hecho aquí me sobró una de piedra. Y una de obsidiana. Creo que a este de oro... Le voy a quitar su mejora. Y le voy a poner de obsidiana. Porque la de obsidiana le da más aguante. Le da mayor aguante. ¡Míralos nada más, eh! Parece que tengo un ejército Pokémon. Un ejército Blokemón aquí. Y lo que tengo que hacer es juntarlos... Para la miniatura. ¿Qué tan poderosos serán? No sé, ahorita los calabos. Los vamos a sacar a que todos peleen. Para que todos peleen juntos. Mira nada más. El ejército Blokemón. Esta tiene que ser la miniatura de hoy, ¿eh? La mini, mini, mini... Mini, mini miniatura. Ahora sí, vamos a levantarlos. Ya dejó de llover. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Ha dejado de llover. ¿Cuántos tengo? Necesito contarlos. Para que no se me pierdan. Digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí. Son nueve. Tengo que contarlos para cuando yo regrese de la... De la guerra. Saber cuántos quedaron. Digo, tengo que contarlos otra vez para saber si sobrevivieron todos. ¿O no? El de piedra creo que está sentado. Sí, estaba sentado. Bien, vámonos. Ahora sí. Todo el ejército. Todo el ejército. Nomás no se caigan de las escaleras, por favor. Nomás no se caigan de las escaleras y todo saldrá. Puta mano, ya se están matando. Se están matando. ¡Se están matando! ¡No! ¡No se maten, caray! ¿Están babosos o qué les pasa? Míralos, míralos, míralos. Están bien sonsos. Ya cálmense, hombre. A ver, ¿quién es el que se está muriendo? El de oro. Claro, tenía que ser. Y tú, recupera un poquito de salud. Anda. Y tú, recupera un... ¡Oh, que la fregada! Tú recupera... ¡Oh, que la fregada! Tú recupera un poquito de salud. ¿Tú también? Y tú también. ¡Oh, qué chistosa! ¿Por qué? ¿Por qué no les doy? Las tristes hierbas estas se están estorbando. Los de obsidiana son los que más van a aguantar, ¿eh? A estos sí les tengo que dar bastante vida. Bastante vida. El de maderita. Pues también, ya qué. Ya qué. ¿Cuántos tenemos? A ver, ¿cuántos sobrevivieron a las caídas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien, perfecto. ¡Vamos, vamos, vamos a la guerra! ¡Vamos, vamos a la guerra! ¿Quién es el más débil? El más débil es el de... ¡Ay, estoy dudando de este! Creo que le voy a quitar su mejora y le voy a poner una de piedra, ¿eh? Digo, la de piedra... Le da mayor defensa que la de oro. La de oro no le da absolutamente nada de defensa. Y la de piedra sí, entonces... Creo que por su bienestar, mientras sube de nivel... Le vamos a poner la de piedra. Y luego nos vamos a ir a buscar enemigos. Digo, esos no, porque esos no los alcanzan. Tenemos que buscar a unos de su... De su nivel. A unos de su estatura. ¿Por qué empleo estos? Miren. A esos sí se los chutan, ¿no? De golpecito en golpecito. No tienen espada ni nada, pero ahí van. No tienen espada ni nada, pero ahí van. A ver, si le doy un flechazo... ¡Ay, no! Ok. Ok. Le metí un flechazo a este pobre e indefenso y se va a morir. ¡Muera! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo agarraron a trancazos! Oye, perdóname, amigo. Fue sin querer. ¿Saben qué me faltó? Me faltó darles armas. Claro, claro, claro. Ustedes también. Estoy seguro que ustedes lo saben. Pero a mí se me pasó por completo. Y están peleando con la mano pelona y no. Necesitan unas espadas. Necesitan un par de espadas, aunque con tanto ejército. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Perfecto! ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos, dijimos? A ver, aquí tengo dos. Eso quiere decir que con siete espadas es más que suficiente. Tenga usted su espada. Ahorita, por lo pronto, mientras suben de rango, les toca espada de hierro. Lo siento, pero así es la historia. Ustedes están hasta abajo en la cadena alimenticia. Así que mientras tanto, van a tener espadas de hierro. Espada de hierro. Espada de hierro. Espada para ti también. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Tú faltas, ten. Espada de hierro. Bien, perfecto. Ahora sí, vámonos a la batalla. ¿Ya no tengo espadas? No. Ya son todos, ¿no? Ya todos tienen su espadita. ¡Qué bonito se ven con su espada y toda la cosa! Necesito más florecitas porque estos no tardan en petatearse. No tardan, no tardan. ¿Cuál de ellos morirá primero? Hagan sus apuestas, señores. Vayan haciendo sus apuestas. Ver el video y apostar después. ¡Es trampa! Sí, sí, sí. Como lo están escuchando, es trampa. Están muriendo. No puedo creerlo, que se mueran. Nada más bajando las escaleras. ¿Para qué puse las escaleras? Pues si se van a estar muriendo, caray. Se supone que para eso la puse. Para que no se murieran al bajar. Y aún así se siguen muriendo comida. ¡Wow! No tengo comida. Necesito hacer algo al respecto. Necesito enemigos poderosos. Usted será... Usted será... ¡Zoúmbale! ¡Zoúmbale! Se lo echó de unos cuantos espadazos, ¿eh? A ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien. Podemos seguir avanzando aquí. Eh... Matar vacas... No. Matar cabras. Sí. ¡Wow! Ese es rápido, ¿eh? Ese de piedra apareció de la nada con la teletransportación de pronto. Y se lo torció. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A ver. ¿Quién más? Enemigos poderosos, por favor. Enemigos fuertes. Quiero enemigos... Que estén torotes. Para que suban de nivel rápido estos muchachos. Eh... Perritos. No. Los perritos, pobrecitos. Ellos no deben ni temen nada. Veo unos enemigos demasiado peligrosos enfrente. Y digo que son demasiado peligrosos porque a ellos definitivamente no les puedo hacer daño. Entonces... Necesito... Buscar... ¿Por qué cuando no quiero enemigos salen por todos lados como cucarachas? Y ahora que los busco... No aparecen por ningún lado. Hola. Enemigos. Si me los llevo a Rancho Alegre. Vamos a hacer como que una caminata hacia Rancho Alegre. Y... Y nos vamos reventando a los enemigos que vayan saliendo de paso, ¿no? Sí. Es buena idea, Absilon. Gracias. Gracias. Se me ocurrió en la ducha. En todo este camino, ni un solo enemigo... Tú eres malo, ¿no? Sí. Tú eres malo. Lo sé. Suérenselo. ¡No! Él deja... Él deja dinamita. Él es el que deja dinamita. ¡Guau! No nos habíamos topado a este loco, ¿eh? A este psicópata no lo habíamos encontrado en Absilon 1. A ver. Vamos a recuperar la salud de este que casi se lo revienta. Tú. También. Vidita. Vidita. ¿Quién más? ¿A quién más le dio el chisguetazo? Creo que ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Bien! ¡Vámonos! Sobrevivieron todos. Excelente, muchachos. Y si suben de nivel, más van a sobrevivir. Yo tengo que llegar para comer porque no tengo alimento. Yo tenía la esperanza de que aparecieran un montón de enemigos, pero no salió nada. ¡Qué decepción! ¡Qué decepcionante! ¡Qué decepcionante! Aquí están. Faltaron algunos de pasar por aquí. Les voy a presentar a Orochimaru. No se peleen con él. ¿Qué hacía bajo la madera? No sé. Pero ahí estaba bajo la madera Orochimaru. ¿Falta uno? No, están todos creo, ¿no? Están todos creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, están todos. La comida. Aquí tenemos un pollo. Tenemos un montón de manzanas. Tenemos pan. Tenemos cuqued. No sé qué. Esto sí es comida. Estas cosas sí son comida. Y de hecho creo que me dan resistencia al fuego cuando me las como. O me hacen explotar una de dos. Una de dos cosas hacen. Ahí traemos comida. Dos de diamante, dos de hierro, dos de obsidiana, dos de piedra y uno de madera. Creo que así los voy a ubicar mejor. En vez de estarlos contando, así los puedo ubicar. ¡Ándale, mira! ¡Ándale, mira! Ya aparecieron los enemigos. Ya aparecieron eso. ¡Zúmbenselo! ¡Zúmbenselo! ¡Zúmbense a este! A este de acá. Me está pegando. Péguenle. Eso. Todo aquel que me pegue se mete con la banda loca, ¿eh? Así que no se les ocurra golpearme. ¿Qué es eso? Un pez gigante. Me dijeron que eso se puede endomesticar. ¿Con qué? No lo sé. Posiblemente con pescado. Posiblemente, pero no estoy seguro. Experiencia también es importante. Ellos matan y yo me quedo con la experiencia. Ese es nuestro trabajo en equipo. Ellos se gastan sus armas y yo me quedo con toda la experiencia. ¿Lo golpeo? Lo golpeo. Eso. ¡Zúmbenselo! ¿Viene un tipo por allá, amigos? ¿Le pegan, por favor? Gracias. Suérenselo. Es todo suyo. Todo suyo de ustedes. ¡Un espadazo y se lo reventó! No puedo creerlo. ¿De veras? Ya hasta de un espadazo se los echan. Escucho a un demonio. ¿Escucharon ese sonido? Es el sonido de un demonio. Creo. ¡Muere! 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 ¡Mátenlo, caray! Eso. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias por nada. ¡Muere! Híjole, este sí me roba. Este sí me roba. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Caí en el agua! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que caí en el agua! Por poco y no la cuento. Y no le quise dar el espadazo por miedo a que se atravesaran estos babosos. ¡Muere! ¿Se lo zumban? ¡Bien! ¿Quién ya subió de nivel? ¿Quién sabe? Pero espero que estén subiendo de nivel o que se estén repartiendo equitativamente la experiencia. Eso también sería algo bueno. Ah, ¿no le di? ¿De veras? Ahí está. Bien. Bien dado ese flechazo. Espero que no se haya sentado nadie. Nadie se sienta. Nadie se sienta. Nadie se sienta. ¡Págan! ¡Babosos! Era caer en el agua. Yo caigo en el agua y estos mensos se caen en la tierra, ¿no? Se ve que son... Son novatos todavía. Les falta... Les falta experiencia. Mucha. Mucha, pero que mucha experiencia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Changos! ¡Oh, no! Estoy atrapado. Ahora, ¿qué hago? Voy a sacar esto. Sí. Con un bloque de piedra. Salgo. Bien. ¡Vámonos! Larguémonos. Quiero saber si se quedó alguien sentado ya de una vez. Si no, para regresar por él. A ver. Dos de obsidiana, dos de hierro. Falta uno de diamante. Ah, no. Aquí está. Ahí está. Dos de piedra. Dos de obsidiana. Dos de diamante. Uno de madera. Excelente. Excelente. Las cuentas están saliendo bien. Las cuentas sí me están saliendo bien. ¡Suéneselo! ¡Eso! ¡Eso! Bien hecho, señores. Bien hecho, señores. Iba a decir. Bien hecho, señores. ¡Muere! ¡Muere! Tú, porque me raptas. Y no quiero que nadie me rapte. Soy especial. Nadie me rapta. ¿Muere? Bien. Les digo que no necesito el longbow. Digo, mi... Mi puntería no es la mejor. ¿Se están robando a alguien ahí? ¿Qué pasa? ¡Oh! No me digas que te di a ti. Baboso. ¿Para qué te atraviesas? Saltaste seguramente. ¡Se están robando a alguien! ¡Válgame! ¡Tenemos que ir a ayudarlos! ¡Clorofilo! ¡No! Bloquecitos, vengan. ¡Ayuden! Maten a ese, por favor. Y maten a este, por favor. Y yo me voy a reventar a esos. A esos que están allá. Allá. ¡Ya suéltenlo! Me siento tan inútil. No lo puedo salvar. ¡Ah! ¡Que la fregada! ¡Que no se arrimen, caray! ¿Por qué se me ponen enfrente siempre? ¡Tú muérete! Eso. Un espadazo de ese bloquecito. Mira, y se lo siguen robando, ¿eh? Y se lo siguen robando el colmo de los colmos que, en mi presencia, se estén robando a los monos. ¡Uy! Me salvé, ¿eh? Me salvé. No sé cuánto me alcanzó a levantar. ¡Ya déjalo! Le doy, le doy. Ahí está. Le di. Perfecto. Y lo salvé. Señor, me debe la vida. ¿Qué vende? Un zurrón y quién sabe qué tantas cosas más. Pero todo lo da por... Por monedas de oro. Yo, la verdad, no estoy en condiciones como para comerciar con oro ahorita. Este de madera ya se va a morir. Necesito ponerle otra armadura diferente porque con esta de madera no la va a hacer demasiado. A ver, se la voy a quitar y le voy a poner la de... La de... 7 de vida, 0 de defensa. Y con esta tiene 8 de vida y 0 de defensa. Pues ninguno de los dos le da defensa. Entonces creo que mejor le pondré esa. Sí, por lo menos que tenga más daño, ¿no? Ya si no va a tener defensa, por lo menos que tenga un poquito más de daño. Falta uno de diamante. ¿Dónde está? Aquí está, míralo. Y sentado. Lo senté. ¿Por qué? No sé, pero lo senté. Usted. Ahí va. Suénenselo. Ese me deja ciego. Ese sí me da miedo porque... ¿Por qué de pronto mi casco apareció como que estaba dañado? ¿Otra vez? ¿Pero qué traen contra los comerciantes esos que no les están haciendo daño? ¿A ustedes ni les están haciendo daño los comerciantes? Míralo, míralo. Ahí está, bien. Salvado, señor. De nada. ¿Viene alguien? Hola, chica. ¿Quieres ser mi novia? No. Creo que eso fue un no. Creo que eso fue un terrible y rotundo no para mí. Vamos a llevárnoslos a la casa. Es hora de que descansen, muchachotes. Muchachotes estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien. Perfecto. Van todos. Van todos. A menos que haya contado mal. Espero que no. Suénenselo. Entre todos. Bien. Me llegó un mensaje. ¿De quién? No sé. Estoy grabando. A ver estos golems. Estos van a ayudar para que suban de experiencia. ¿Cuánto les falta para subir? No sé, pero algunos de ellos ya son nivel 12. Porque ya los veo más grandes. Este de oro, sobre todo. Ese de oro, sobre todo, ha subido de nivel bastante porque ya lo veo más grandote y poderoso. ¿Será porque es más rápido? La armadura esa le da mucha velocidad. Sí. Eso es lo que debe estar sucediendo, que es rápido. Y contra esos no vamos a pelear, señores, porque son demonios asesinos. Entonces, bueno. ¿Qué más les digo? Son demonios asesinos. ¡Muere! Bien. No me robas, ¿eh? No me robas. Ya no voy a dejar que me secuestre nunca más en la vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Uf. Ya está amaneciendo. Nos llevó toda la noche. Un día y una noche. Probar al ejército de bloquecitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien. Perfecto. Están todos. Los tengo que estar contando a cada rato. Cada vez es más complicado esto. Creo que cuando están los bloquecitos no voy a poder usar mi arco, porque cada vez que apunto con el arco, lo siento sin querer. Entonces, eso es lo que termina echando a perder las cosas. ¡Buen trabajo, señores! Se merecen un buen descanso. Ahora vamos todos a la casa, porque tengo que reparar mi casco. Tiene que repararse. Y ustedes, ¿quién sabe por qué están muriéndose otra vez? Ahí están. Aparecen todos. Excelente. Siéntate, siéntate, siéntate. Ah, ya he estado sentado. Ok, siéntate. Vengan, vengan para acá. Vengan, siéntate. Siéntate. Y siéntate. Y siéntate. ¿Y quién más? Uno. Y siéntate. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Falta uno. ¡No! Falta uno. Uno, dos, tres. Sí, falta el de madera. Pues, ¿para qué los cuentas, Epsilon? Sí, es lógico. ¿Qué falta el de madera? No, espérense. Espérense. Falta uno de diamante. Están aquí afuera. No manches, bloquecito. Ven. ¿Qué estás haciendo allá afuera? Ahí está. Me había asustado. Pensé que el de diamante faltaba, pero no. El de diamante aquí está. Cancelar. El de diamante aquí está. El que falta es el de madera. No es cierto. Al de madera le puse la de oro. Ya me acordé. Ya me estaba achustando. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, dos de madera. Aquí está. Uno de oro. Dos de diamante. Dos de piedra. Dos de hierro. Están los nueve que tenía. Se me durmió por un momento yo buscando al de madera y no me acordaba que... Que pues aquí está. Que aquí está. Le cambié la de madera por la de oro. Bien. Todo excelente. Todo salió muy bien en este episodio. El ejército bloquemon está listo. Está preparado para la batalla. No puedo querer tantos bloquecitos, eh. Nunca creí. En Epsilon 1 jamás conseguimos tantos bloquecitos. Y hoy conseguimos demasiados. Si lo subo de nivel, se pueden convertir en un ejército muy, pero muy poderoso. Así que bueno. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo voy a seguir entrenando a estos bloquecitos. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu like aquí en la parte de abajo. Comparte los videos con tus amigos. Sígueme en las redes sociales para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Muchas gracias a todos los que dejan su apoyo en los videos con su like. Y que siempre están compartiendo los videos a través de las redes sociales con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros, con quien sea. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! 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 Por fin funcionó el arco. Yo pensé que ya no iba a funcionar y me estaba sintiendo muy, pero que muy triste. Faltan más armas, ¿eh? Esto se ve muy triste, así que tenemos que ponerle más armas. ¿Puedo hacer pedestal para armaduras? Eso también sería algo buenísimo. Un pedestal para armaduras. ¿Sería bueno? ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!